Hola, buenas señoras y señores, aquí con un video del comentario del partido entre Perú y Jamaica, que está aquí a escasos segundos de terminar, y que Perú gana 3 a 0. Al respecto, hay cosas muy buenas, obviamente, cuando un equipo gana 3 a 0, el análisis va a ser más que nada positivo, pero hay algunas cuestiones que deberíamos observar. A ver, de esta, por decir, doble fecha internacional. Partido contra Panamá, partido contra Jamaica. Ambos rivales exigieron mucho más de lo que la gente originalmente pensó. Porque la gente consideraba al inicio, cuando se anunciaron estos rivales, ah, me traes equipo cualquier cosa, si no vales o cualquiera. No. Bueno, concretamente hablando, en el partido de hoy día, porque el partido contra Jamaica, ya lo hablé en el otro video, perdón, Jamaica hizo un muy buen primer tiempo. Muy bueno. Sin lugar a dudas. Es más, por momentos Jamaica se iba a poner adelante en el marcador. Y si lo hubiera hecho, Perú iba a tener que remar adelante. Por supuesto, iba a tener que remar contra el score. Hay cuestiones muy buenas. Los goles de Iberico, Valera y el golazo de Yoshimar Yotun, al final, que la gente todavía está que lo celebra. Aquí está, 3 a 0. Gol de Perú. Gol de muy buena factura. Aquí se puede ver un poquito. Así es. Yotun la para afuera. No le caen los defensas o el medio campo también bajo de Jamaica. Se acomoda. Y dejar a Yotun que se acomode y todo es un error terrible, ya que se la colocó al portero. No pudo llegar. Y así está. Para. Le pega. Va a la pelota. Va al ángulo. El meta se estira. Y no va a llegar. Se dan cuenta. Gol a cobrar. 3 a 0 de Perú. Pero me agrada, sobre todo, que tanto Iberico como Valera hayan anotado. Eso es algo bueno. Ojo, hay cuestiones muy positivas y también cuestiones que debemos recalcar de cara a los partidos que vienen, que van a ser durísimos. Cada partido va a ser una final, sobre todo, como yo les he indicado, el partido contra Uruguay en Montevideo nos la jugamos toda. Ahí muere uno. Ahí muere uno. Pueden buscar entre mis videos. Ahí está también mi pronóstico. Si podemos o no podemos llegar al Mundial. Ahí está. Lo voy a compartir hoy día nuevamente. Vamos a hacer el spam. Gallese, muy bien. O sea, por la seguridad que lo caracteriza. Hubo una jugada particularmente que debemos hacer mención a. No estoy muy seguro si fue el 16 Basel o fue Walker. Uno de los dos. De los de Jamaica. Que se fue corriendo por aquí, por todo el lateral. Vamos a quitar un poquito esto. Acá. Ahí está. Vamos a avanzar aquí. Y después Corzo empezó a perseguirlo. Y eso fue algo muy triste de ver. Porque en realidad Corzo nunca lo alcanzó al jamaiquino. De hecho, el jamaiquino le sacó ventaja. Y yo te digo, si el jamaiquino te saca ventaja. También es muy probable que el colombiano te saque ventaja. El uruguayo te saque ventaja, etc. Me preocupa Corzo en la defensa. Que alguien diga que sí, que Corzo es bueno en el ataque. Ya, pero un contragolpe nos pueden vacunar. Porque después no solamente es eso. Les digo, el jamaiquino se fue corriendo. Corzo no le alcanzó. El jamaiquino se paró. Corzo llegó a marcarlo. Lo dibujaron a Corzo. Y después se dejaron al otro jamaiquino que hallese la tapa. Y la tapa muy bien con la manito izquierda abajo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó Corzo? Y eso fue una constante. De hecho, es más. He visto jugadas que por aquí arriba. También Corzo igualito. O sea, rebota. En cuerpo lo sacaron. Eso me preocupa bastante. Acerca de Concha. Muy bien ha jugado. O sea, de hecho, he estado leyendo tweets. Que la gente hablando. Oye, sí, qué bien. Qué bien. Qué bien ha estado jugando Concha. En la transmisión televisiva también indicaron lo mismo. ¿Ah? Esa es la cuestión. Ahora, Valera e Iberico que ambos anoten es positivo. Vean. Ahí están los dos que estaban ahí arriba. Los dos anotaron. Eso. Yo comprendo. Es muy probable que estos señores no vayan a arrancar en los partidos. Ahí va a estar la padula. ¿No? Y probablemente Gareca, partido de visita, juegue con un solo delantero. Ahí la padula en la contra. Y también con Carrillo por un lado. Bueno, dependiéndose del caso. Vamos a ver cómo elige Gareca las cosas. Pero, pero, que hayan anotado ellos dos, les da confianza. Les da bastante, pero bastante confianza. Otra cuestión más. Panamá, conforme avanzó el segundo tiempo, se fue desinflando. Llegó también ese primer gol y el rendimiento de Panamá, de Jamaica, fue bajando. Fue bajando el rendimiento del cuadro jamaitino. Esa es la cuestión. Perú, ok, se asentó y supo capitalizarlo. Y eso es bueno. Un resultado 3 a 0. Se hizo respetar la localía. El partido estuvo mucho más dinámico que el partido con Panamá. Eso sí, fue muy disfrutable. Porque el partido con Panamá fue francamente para el sueño. No estuvo bien. Más allá del empate. Bueno, en realidad que algunas personas lo consideraron bien. Bueno, para lo que hizo Perú. Otras personas lo consideran nefasto. Hay opiniones y opiniones. Pero este partido estuvo bonito de verlo. Estuvo muy simpático de ver este partido. Eso sí puedo decir yo. Ya vemos que no está Flores. Y aquí también es. Bueno, también estuvo Yotun. Que presumimos que también va a tener mayor participación en las eliminatorias. Y anotando un gol de muy buena factura. Lo cual seguramente va a convencer a Gareca. Cainz. No me pareció que estuvo mal. Pero ojito que hay algunas cuestiones por ahí que podrían afinarse. No hay problema. Él después que ve el video y se dé cuenta algunas cositas en la marca. O algunos espacios de ubicación en la cancha. Pero en general el rendimiento es bueno. Garcés. Ahí aprovecharon darle minutos. Bayón. Peña. Etcétera. Así que, señoras y señores. Quiero terminar apenas este video mencionando algo que me ha preocupado. Algunas personas no les gustará lo que voy a decir. Algunas personas sí les agradará. Pero noto que hay algunos quienes están desesperados pidiendo. Ay, mira, qué bonita victoria de Perú. Queremos más aforo. Pero no. Estamos en un contexto complicado sanitariamente hablando. Es más. Yo estoy incluso en contra que haya ese 30%. Ya que se han ido respetando todo el distanciamiento social bacán y buena hora. Pero no, no. Hay gente que dice, no, pero tenemos que estar estadio lleno. No, no, de ninguna manera. No se puede estar estadio lleno. Se tiene que respetar el distanciamiento social. Esa es la cuestión. Tenemos que tener cuidado porque ahorita está todo en franco ascenso. Y tenemos que tener cuidado. Seamos responsables. No se dejen ya por el sentimiento. Y a esas personas que les quieran meter el sentimentalismo de que sí, hay que ir con todo. No. Pero debemos tener cuidado. El deporte no va a estar por encima de la salud. De la salud pública. Vamos a pocos. Ya habrán mejores momentos. Ahorita todavía no. Pero nos pone contentos que Perú haya ganado. Y sí, la gente le estaba haciendo mofa a Raúl Ruidía. Dice que Valera ya está cerca de Raúl Ruidía. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, básicamente eso, señoras y señores. El partido de Estado Bonito ha sido muy disfrutable. Felicitaciones a Jamaica. Y de hecho, aprovecho también para felicitaciones a Panamá. Hicieron mucho más de lo que la gente tenía esperado de ellos. Un saludito. Cuídense bastante. Chau, chau. Ya nos veremos para las eliminatorias. Ajá. Permiso.